Hola jóvenes, hoy vamos a hablar sobre la potestad tributaria. La potestad tributaria es el poder que tiene el Estado de inventarse tributos. Se asume que nosotros le hemos conferido esa potestad, ese poder, mediante un contrato social que sería nuestra constitución política. Pero así como le hemos dado ese poder en la constitución, también en la constitución le hemos fijado límites. Es decir, el Estado podrá ejercer la potestad de inventarse tributos siempre y cuando respete esos límites. Esos candados que le hemos colocado al Estado son para evitar que sea arbitrario, abusivo. ¿A qué candados me refiero? A los candados del principio de reserva de ley, el principio de igualdad, el respeto a los derechos fundamentales y el principio de no confiscatoriedad. Por lo menos, teóricamente, esos candados harían que los tributos que se inventa el Estado sean más razonables. Sin embargo, en los hechos muchas veces encontramos que todo depende del poder político de turno. Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Los políticos parásitos que tenemos bastantes pueden forzar o estirar los conceptos a voluntad. Estos conceptos son tan moldeables que muchos de los tributos terminan siendo irrazonables. La causa principal de esta distorsión es que, a pesar de que la propiedad privada es un derecho fundamental, se permite que la mayoría pueda decidir sobre la propiedad privada de la minoría. ¿Con eso qué pasa? Que se generan incentivos para que gobiernos populistas invenden tributos para que los que más tienen paguen mucho más de lo que deberían para favorecer supuestamente a los que menos tienen. Por ejemplo, si en un grupo de tres personas tenemos a una que tiene 100 y dos que tienen 50 y se somete a votación quién debe pagar las cuentas, es posible que las dos personas que tienen menos voten porque pague el que tiene 100. No interesa si tiene más legítimamente, si consiguió esa riqueza por su esfuerzo, basta con que las mayorías decidan por sobre las minorías y se distorsiona todo. Sin embargo, es lo que hay. Es el sistema con tendencia socialista que tenemos, donde el grueso de la población paga por servicios paupérrimos y los empresarios que han ganado dinero legítimamente pagan más tributos de los que deberían. Mientras los empresarios que son amigos del gobierno, que han hecho contratos de obras públicas sobrevaluadas en millones o tienen un monopolio legal, pagan menos. Tienen excepciones. Y si en caso pagan lo que dice la ley, lo pagan porque ese monto es bajo en comparación a lo que han ganado por corrupción. Y mientras el diseño de la normativa siga así, tendremos pobreza y corrupción. Por eso, si queremos cambiar el diseño de nuestras ya decadentes repúblicas democráticas en nuestro planeta, un primer paso es conocer cómo están diseñadas y hacia qué incentivos responden. Empecemos a analizar los límites de la potestad tributaria. Uno de esos es el principio de reserva de ley. Este principio hay que diferenciarlo del principio de legalidad, el cual no solo se aplica en los tributarios, sino es un principio que lo tiene que seguir toda la administración pública. El principio de legalidad restringe la actuación de la administración pública a lo que le autoriza la ley. Bueno, yendo al principio de reserva de ley, se dispone que la materia tributaria tiene que regularse por normas con rango de ley, como la ley y el decreto legislativo. El Estado no puede inventarse un tributo por medio de una norma infralegal como un reglamento. Lo que sí puede hacer el reglamento es desarrollar lo que indica la norma con rango de ley, que es una cuestión distinta. Los decretos de urgencia, que son normas emitidas por el Ejecutivo en situaciones de urgencia y las leyes de presupuesto, no pueden contener materia tributaria. Sobre la prohibición de inventarse normas por medio de los decretos de urgencia, eso se dispuso así porque si el presidente tuviera esa facultad, habría un riesgo muy alto de abuso. Y sobre la prohibición de que las leyes de presupuesto se inventen tributos, tiene que ver con técnica legislativa, para evitar un desorden. Además de que las leyes de presupuesto sirven para el año siguiente nada más, y no sería muy ordenado colocar un nuevo tributo ahí. Mejor que tenga su ley aparte. Otro límite es el principio de igualdad. Se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. El Estado no considera iguales a los ricos y a los pobres. Entonces hace una discriminación a los que más producen y los considera desiguales. Por tanto, los obliga a pagar más tributos. En este principio encontramos subsumido el principio de capacidad contributiva. Siguiendo este principio, el que es muy pobre, o sea, el que gana solo para sobrevivir, debería pagar un poco de tributo. Lo cual es comprensible, porque como integrantes de una sociedad, debemos ayudar al prójimo que se encuentre en problemas de sobrevivencia. Pero esa es una cosa, y otra cosa muy distinta, es que a los que ganen más se les cobre muy por encima de lo que deberían pagar. No solo porque es inmoral, sino porque el Estado es ineficiente usando ese dinero. Las empresas usando ese dinero para innovar o donarlo directamente, son más útiles que el Estado supuestamente ayudando o redistribuyendo. Acuérdense que la mano visible del Estado para actuar requiere un costo, que muchas veces es muy caro. El dinero no se redistribuye automáticamente. Hay muchos funcionarios cobrando sueldos elevados para hacer la gestión. Y eso si es que no se quedan con una parte generosa de lo que debería ir en ayuda de los más pobres. Otro límite a la potestad tributaria del Estado es el respeto a los derechos fundamentales. O también se le conoce como principio de legitimidad. Se dice que el ejercicio de la potestad tributaria solo es legítimo si respeta los derechos fundamentales. ¿Qué derechos fundamentales? Pues la vida, la libertad, la propiedad privada, y todos los que están en el artículo 2 de la Constitución, y otros de naturaleza análoga que se deriven de la dignidad del ser humano. Otro límite muy importante es el principio de no confiscatoriedad. Cuando se dice que ningún tributo puede tener efecto confiscatorio, se busca que el tributo sea razonable. Porque en esencia todo impuesto es confiscatorio, porque te quita una parte de tu patrimonio. Pero a lo que se refiere este principio es que no te quite una parte sustancial. A partir de cuánto es sustancial, a partir de cuánto es mucho, ya eso deja de ser una discusión técnica y se convierte en politiquería. Si te quitan el 90%, te pueden decir que con el 10% te alcanza para vivir. Entonces, este candado no es tan candado. Es más que todo una declaración de buena voluntad del Estado que te promete que no te va a quitar todo. Algo te va a dejar. Jóvenes, recuerden que los tributos deben ser la excepción, no la regla. Si el Estado nos va a cobrar algo, tiene que demostrar que el impuesto es indispensable y que trae resultados fácticos. Gracias por ver este video. Nos vemos luego.